Mi tierra, Puerto Rico Orgulloso estoy de ella, del cielo bajo una estrella Cayó sobre mi bandera, y ese brillo que destella Hace mi tierra más bella, si me preguntan por ella No hay palabras para describir Lo que es el canto del coquí, que escucho desde que nací El verdor de sus praderas, lindas playas y palmeras Herencia de ritmo y de cultura, jíbaro noble de alma pura Tricolor de raza y hermosura, son la gente de mi tierra Puerto Rico, hoy mi canto es para ti Isla bella, hoy te quiero bendecir Puerto Rico, hoy mi canción te dedico Y en este verso yo explico, la razón de mi sentir En tu escudo, está la santa palabra Un cordero sobre ella, y eso no es casualidad Y hoy mi canto, que es un canto pregonero Que lo escucha el mundo entero Que mi Puerto Rico es la isla del cordero Puerto Rico es la isla del cordero Donde el sol es como el oro, en mi terruño mañanero Puerto Rico es la isla del cordero Tierra del viejo San Juan, la que inspira al cancionero Puerto Rico es la isla del cordero Una isla tan pequeña, y la conoce el mundo entero Puerto Rico es la isla del cordero Por mi tierra soy boricua, y por mi Dios soy un sonero ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita es! Un oasis pa'l viajero Puerto Rico es Hogar de grandes misioneros Puerto Rico es Sede de un Dios verdadero Puerto Rico es Y yo, yo, yo soy vasija del alfarero Puerto Rico es Pinta y bongo Pinta y pandero Puerto Rico es Poema y poesía Sabor cafetero Puerto Rico es Donde triunfa la fe Aunque se empiece de cero Puerto Rico es Aquí yo nací Y aquí yo me quedo Puerto Rico es Y si volviera a nacer Sería en Puerto Rico de nuevo Puerto Rico es Soy boricua hasta en el cielo Puerto Rico es Hay una estrella en su bandera Que brilla como un lucero Puerto Rico es Es la isla del cordero Preciosa te llaman los hijos del mar Que te bañan la isla del cordero Es Preciosa te llaman los hijos del mar Que te llaman los hijos del mar Puerto Rico es Preciosa te llaman los hijos del mar Preciosa te llaman los hijos del mar Puerto Rico es CC por Antarctica Films Argentina